Vamos a inyectar energía limpia al sistema. Nos va a ayudar para iluminar cerca de 600.000 viviendas. No sabemos cuánto es la proyección de la inundación hacia las tierras indígenas que están al lado del lago. La empresa va a tener que responder la realidad de los daños que va a hacer acá. Si queremos ser un país desarrollado, también vamos a necesitar mucho más energía que la que tenemos ahora. Y yo le he preguntado a mucha gente que piensa el diestésimo en el rebue. No, el rebue no se puede mover porque si se mueve, el castigo que nos va a venir va a ser grande. Hoy día están inundando el rebue. Si fuera el Vaticano, este proyecto no sería. Y eso creo que te da frustración, que no respeten lo que tú amas tanto. Lo que amaron mis abuelos, lo que amó mi papá, lo que amó mi familia. Acá hay una central de pasada donde no hay inundación de terreno. Nosotros no estamos para negociar. Hay diferentes proyectos de compensación futura. Hay proyectos de sistema de agua potable para las comunidades mabuches. Si ustedes hacen este proyecto, que es el agua potable, estoy de acuerdo con ustedes. A nosotros nos parece que es bastante deficiente el análisis que se hace de los estudios de impacto ambiental. Primero vinieron por las tierras, ahora vienen por el agua. Mañana aquí los van a quitar. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a ¿Por qué en mi jardín? Hoy los invitamos a conocer un conflicto que está ocurriendo en el sur de Chile, en el lago Neltume, hacia la cordillera de Valdivia, donde la empresa Endesa quiere construir una central hidroeléctrica de pasada. Este tipo de centrales son las que toman el agua de un río, la hacen circular por una turbina y luego la devuelven al cauce. En este caso, a un lago, reduciendo el impacto en el entorno, si es que se compara con una represa. En la zona de Neltume viven comunidades mapuche que están convencidas de que este proyecto afectará de manera importante sus vidas, sus tradiciones y la preservación de su cultura. Endesa, que ya tuvo una experiencia difícil al construir la central Ralco en plena zona mapuche, lleva años tratando de convencer a estas comunidades de que es posible concretar el proyecto de manera armónica con el entorno. En este capítulo conoceremos a Noemí Catriláf, una joven líder mapuche que muestra desde su intimidad por qué se oponen a la central. Y también a Elías Sandoval, coordinador del proyecto de Endesa, que día a día recorre las comunidades para convencerlas de que la central será favorable para su calidad de vida. Ojalá lleguen todos. No es necesario porque no vamos a atrasar mucho. En esta reunión nosotros teníamos que la he hecho ya hace alto ratito. Igual vienen varias comunidades de distintas partes. Hay como ocho comunidades que quedaron de juntarse hoy día. Mi nombre es Noemí Catriláf, soy de la comunidad de Nalazquén, sector Lago Naltúmen, Comuna Pañibuy, de gente de los ríos. Y eso. Digamos, mis abuelos llegaron aquí y se quedaron a vivir. Y desde ahí comenzó la familia Catriláf, mejor dicho. Me gusta salir, tener un aire frío, rico. Levantarse a la mañana y ver un lago con una neblina hermosa. El cambio de agua, los colores. Aquí hay tranquilidad. Uno puede caminar tranquilo por la calle, puede conversar con otra persona. Yo no estoy en contra del desarrollo. Yo estoy en contra de las prácticas, de las empresas. Yo creo que si Endesa hubiese entrado de otra manera, respetando creencias, respetando a la gente, pidiendo permiso. Este proyecto quizá hubiese estado aprobado. Pero aquí no. Aquí la empresa separó mucho las aguas. Dijo, no, nosotros somos los importantes y ustedes son los así, chiquititos. Y entonces le ponemos el pie encima y ya, chau. En cada proyecto uno va aprendiendo más cosas. Esta es mi cuarta central hidroeléctrica en la cual participo. Para el proyecto llevamos trabajando en la zona 6 años, un proceso de inserción temprana, donde hemos tomado contacto con los actores relevantes y con las comunidades para poder informar de nuestro proyecto y atender también las sugerencias y observaciones de las comunidades y pueblos cercanas a ellos. Nel Tume es importante para el país porque vamos a inyectar energía limpia al sistema. No vamos a quemar ningún combustible para poder generar la electricidad que va a generar Nel Tume. Nel Tume nos va a ayudar para iluminar cerca de 600.000 viviendas, lo que puede involucrar casi lo que es la región de los lagos y la región de los ríos. Por eso creemos que es importante este proyecto. Y si pretendemos crecer al 6 o al 10% al año, si proyectamos esto a los años que no se nos vienen, vamos a necesitar lógico más energía. Si queremos ser un país desarrollado, también vamos a necesitar mucho más energía que la que tenemos ahora. Por eso es importante crear nuevas fuentes, aportar más los recursos a las energías como esta, energías limpias. Yo creo que lo más difícil siempre en un proyecto de esta envergadura es la toma de contacto inicial con la gente. Todos los proyectos son criticables y más en un proyecto hidráulico como el nuestro. Siempre está latente la oposición a este tipo de proyectos. Yo entré de lleno cuando mi papá asumió el cargo de secretario. Yo le ayudaba mucho con el tema del jacta porque él se complicaba. Después ya me hicieron invitaciones a participar en algunas reuniones en Pellipulle, Valdivia. No solamente yo pienso en mí, sino pienso en lo que podían haber pensado mi abuelo, en lo que ellos defendieron mucho tiempo. De repente la gente anciana puede tener mucha sabiduría, pero de repente las fuerzas no son las mismas. Y en ese aspecto yo creo que el pueblo mapuche necesita líderes jóvenes. Necesita gente que se motive, que sea desde chico motivado, y decir, yo quiero hacer algo por mi pueblo, quiero que pertenezca, no sé, mi sangre hasta los fines de la tierra. Es el problema que tenemos, así que hoy día vamos a llegar a tocar con todos los dirigentes. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la empresa? La empresa va a tener que responder la realidad de los daños que va a hacer acá. Si también dejamos pasar tiempo, el tiempo avanza. Igual no es bueno que dejemos pasar como dice Armando, tanto tiempo, porque ya hemos perdido tiempo ya. Si el problema más grave y el daño grave que ocurriría en esta central es descargar esta agua aquí al lago del Tume y eso es lo que no se puede permitir. Que nosotros estamos en desacuerdo totalmente. Si cae aquí, realmente este lago se inunda completo. Las afectaciones del proyecto no están definidas. Y las que están definidas están invisibilizadas o atenuadas. O sea, Endesa esconde. No sabemos cuánto es la proyección de la inundación hacia las tierras indígenas que están al lado del lago. El proyecto, ¿a algunos de ustedes le cae duda que el proyecto afecta significativamente el modo de vida de las comunidades? ¡Para nada! ¿Aquí de qué vía el todo? ¿De qué vía usted, don Armando? Del turismo, ¿cierto? De los cabañeros que tienen en su casa. Don Guido, ¿de qué vía usted? Del turismo. Señora Rosa, ¿de qué vía usted? Del turismo. Don Chundo, ¿de qué vía usted? Del turismo. Todos vayan del turismo acá. En estos últimos tres años el turismo ha incrementado mucho. Y eso genera ingresos igual. Pero no es un ingreso que mate la naturaleza, sino que lo protege de cierta manera. ¿Van a venir turistas para seguir funcionando la vocación productiva que han dado a ustedes que es flotar la maravilla natural que tienen? Si es que en la cuestión hay una sala de máquinas gigante que va a hacer ruido todo el día, va a subir el nivel del agua. La inversión de Don Guido al lado de su camping se da a la cresta. Los embarcaderos que tienen acá se dan a la cresta. Entonces, se impone, se pone la pata por parte del Estado en defensa de los intereses de la empresa por sobre los sistemas productivos que se han ido construyendo acá. ¿Por qué los mapuches siempre le quieren sacar algo? Primero vinieron por las tierras, ahora vienen por el agua. Mañana aquí nos van a quitar. Ya no nos queda casi nada, entonces, ¿qué nos van a quitar? Estamos viendo la precordillera al límite de una Argentina como agarrinconado. Y las ciudades van creciendo cada día. La gente no se da cuenta, pero en Santiago hay mucha gente que a veces yo me cuento... Ah, no, es que dejo el cargador nomás y saco el gasto luz y total yo pago. Pero es una pérdida, es como estar gastando de más. ¿Cómo que no cuidan lo que tienen? No valoran lo que tienen. ¿Pero es gracia a quién? A los demás. Es como una cadena. Porque hoy se está generando un proyecto de energía, pero ni siquiera es para nosotros. ¿Atención, familia? Adelante, señora Tere, cambia. Don Elías, anda con los turistas acá en la zona y necesitan saber algo sobre el proyecto. ¿Usted regresará luego, o no? Yo me hacia arriba, señora Tere. El proyecto nuestro toma la agua y la descarga del lago Perihueco en el sector del río Fui. Si yo hago un zoom ahí, voy a ver esto. Es una boca toma con compuertas, toma la agua. ¿Eso significa que tú represas hacia atrás o...? No, al ser central de pasada subtomamos solamente el agua que pasa. Después llegamos al sector que nosotros le denominamos la zona de caída. El agua baja. El agua solamente la ocupamos para mover este gran rodete. Se mueve la rueda, que esa rueda está adicionada a un eje y después el eje está el generador y de ahí el agua nosotros la devolvemos al lago Nel Tume. Nosotros no vamos a subir el lago más allá de lo que ha subido siempre. La inundación que se provocará en el lago Nel Tume son 54 centímetros promedio al año, que va desde 3 centímetros en marzo a 94 centímetros en la época de hielo. Siempre se nos ha criticado el hecho de que en la época de verano la gente que vive en las riberas del lago Nel Tume no van a poder realizar el turismo. Nosotros les hemos explicado que eso no va a ser así. Oye, ¿y qué dicen los comuneros? Nosotros llevamos un diálogo con ellos por más de 5 años. Bueno, como todo proyecto no podemos pensar, no podemos esperar de que todos estén a favor del proyecto. Nosotros teníamos cerca de 13 afectados de esta comunidad y teníamos que reubicarlo porque las obras del proyecto impactaban el lugar donde vivían. Ante eso hemos accedido como empresa de poder desplazar obras del proyecto para que familias no tengan que moverse de aquí. ¿Han considerado lo que opinan la gente de la agencia? Exactamente. La diferencia con el proyecto RALCO es que RALCO fue una central de embalse donde se tuvo que construir una presa e inundar terreno. Acá es una central de pasada donde no hay presa donde no hay inundación de terreno y hemos atendido las sugerencias de la comunidad y eso nos tiene tranquilos que vamos con un proyecto más consensuado y la comunidad también lo ha entendido. que nos ha enseñado con un hogar y en la comunidad de la comunidad de la comunidad El sector Lagunetum. Este río, bueno, lleva el mismo nombre del puente que es el río Chinchán, pero se ubica en el sector Lagunetum, en nuestra comunidad. Aquí acampan los turistas que ven a veranear, a descansar. Aquí yo llego a tener más o menos como 100 personas. Este es un camping natural, que no hay luz eléctrica. Como vienen de la ciudad, no quieren ver eso. No vienen a ver a una central, sino vienen a ver lugares que ojalá sean muy rústicos. Nosotros queremos generar un trabajo que siempre nosotros podamos vivir. No como Endesa viene a ofrecer trabajo, va a haber trabajo para un día y para el otro día no va a haber trabajo. Entonces, nosotros como pueblo mapuche, nosotros queremos defender el turismo. ¿Este bosquecito también es tuyo? También. Aquí nosotros tenemos todos estos árboles en la Patagua. Estos dan una flor y producen una rica miel, donde trabajan las abejas. Un remedio muy rico. Este se llama el poleo. El poleo es por el dolor de estómago, entonces esta es una hierba que no se encuentra en todas partes. Con ciertas partes. Tómalo el sabor, el poleo. Esto se perdería con las centrales. Por eso nosotros andamos mostrando todas estas hierbas medicinales. Realmente estos árboles a nosotros los da un oxígeno para poder sobrevivir nosotros en esta zona. Nuestra comunidad vive de esto. Se nos limpia el corazón, todo el organismo, entonces nosotros necesitamos de estos árboles y demostrarle a la gente de afuera, por ejemplo, a los que viene del extranjero, mostrar que nosotros cuidamos la naturaleza, los árboles, todos. Y ellos, lo que han dicho siempre, los turistas que vienen de otros países, nosotros estamos encima de un paraíso. Yo trabajo en turismo. La trabajo en artesanía hace como tres años. Mi mamá trabaja en lana. Todos esos son los trabajos que hago yo. Ella trabaja mucho con plantas que hacen colores naturales para teñir lana, que están a orillas del lago. Utiliza mucho las hierbas medicinales. Lo que recolectamos nosotros fueron 29 plantas para hacer el informe, que fue entregado el CEA. El laurel, que para nosotros es más fundamental que ningún otro, porque con esto se hace ceremonia y todo eso. Y el canelo, que aún es más fundamental todavía. El canelo se representa como algo cultural para nosotros. Primeramente, los machis, los médicos, hierbateros, todos los usan para hacer la ceremonia. El canelo va junto con el laurel. Sin el canelo, sin el laurel, nosotros no somos nada. La diferencia que existe entre un remedio que se encuentre ahí al lago, a otro que se encuentre, no sé, a 100 kilómetros del lago, o más. Lo conocemos como el equilibrio que le da al lago, porque los remedios aquí siempre, la persona que va a tomar el remedio lo toma en la mañana. Nunca el después de 12, antes de 12 tiene que ser. Entonces, en la mañana tiene todo, como toda la fuerza, o el legüen, como se dice, del lago. Y estamos como muy conectados, entonces vivimos a través de eso. Todo ese tipo de cosas es perder. Va a estar todo inundado. ¿Y quién va a venir a ver algo inundado? Nadie. Yo fui a mi hogar por 6 años. Mi segundo hogar. La diferencia es que yo soy masólogo. 19 años trabajando en esta área. He estado tanto en Endesa como en otras empresas. Y mi hijo, mi hijo mayor, tiene 15 años. No he compartido lo que comparte un padre normal con ellos. Pero, bueno, ellos me entienden y me apoyan también. Ahora, gracias a Dios, la empresa me adjudicó un proyecto de teletrabajo. Y pude desarrollar mi trabajo un día a la semana, todos los días, el lunes, en mi casa. Y eso me ha dado más cercanía con ellos. Me he podido compartir. Por decirte, nunca había ido a una reunión de apoderados. Y logré hacerlo un par de semanas atrás. Poder ir a una reunión de apoderados de mi hijo. Que para mí era importante. Bien, estamos comiendo. Buenas tardes. Cuando se les avisó que era una reunión informativa del turismo. Que no iba a ser tanto como reunión, sino que más como capacitación. Bueno, Madre y Madre y Compuché. Cualquier duda que se nos vaya dando en el transcurso de esta conversación. No queremos hablar solamente nosotros. Queremos que también ustedes opinen en relación a esto. Si se está entendiendo o no. ¿Constanza preparó una presentación en base a lo que es necesario hacer para el aprendimiento turístico? Primero, quiero que todos entendamos qué es lo que es atractivo natural. Por ejemplo, para nombrarles primero, a mi parecer, es los paisajes y la vista. Son los cerros. Los cerros, los bosques, el volcán. También el volcán. ¿Qué más tenemos bonito en el mercado? Yo creo que el punto de encuentro entre los dos puntos de vista para nosotros es continuar con el diálogo con ellos. Y por ende la idea es, si nosotros nos venimos a quedar, este es un proyecto que nosotros vamos a hacer un vecino más. Y la idea es apostar recursos para mejorar la calidad de vida de las personas que viven alrededor de nuestro proyecto. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, estamos nombrando esos lugares bonitos, ahí donde habitarlos o las aves? Todavía quedan esos árboles. Y ahora si llega a hacerse la empresa, todo eso ya se va a perder. ¿Esos sectores están en borde del lago? Claro. Ya, pues, nosotros les hemos dicho que en la época de verano, cuando esto se va a hacer el turismo, prácticamente el impacto de nuestro proyecto en el lago, en el Tume, va a ser casi cero. Así es que tengamos la convicción de que las medidas que vamos a tomar son las necesarias para que el turista no se sienta incómodo circulando por la zona con nuestro proyecto. Eso. Sigamos, señora Constanza. Plan de negocio. Ustedes acá ya tienen varios proyectos. Tenemos cabañas, tenemos kioscos, tenemos talleres, guía turístico. Mari Mari Kompuché, soy parte del Parlamento Coscose, una instancia que agrupa y reúne a diversas comunidades, familias mapuches del territorio. Sabemos que la unión de las comunidades, de las personas, de los que tienen un corazón limpio, de los que quieren cuidar nuestro territorio, son bienvenidos acá. Informamos una organización que es la Red de Organizaciones Ambientales de Panguipulli. La red lo que hace es coordinar esfuerzos para defender nuestro territorio, nuestra tierra, nuestras aguas. Nosotros nos parece que es bastante deficiente el análisis que se hace de los estudios de impacto ambiental. Es como una alfombra roja que tira el Estado hacia estas empresas. Necesitamos unidad, sobre todo por lo relacionado con la central hidroeléctrica, que hipotéticamente quiere construir y que no lo va a hacer en DCNL. Le voy a hacer entrega aquí a don Carlos, que es de la comunidad de acá. Ellos van a recibir y van a conseguir el permiso al Nien Chao. Nuestras familias, nuestros tíos, que tienen más de 80 años, ellos tienen su religión y ellos quieren hablar unas palabras en su idioma, pidiéndole una autorización al Reino del Agua. Marimar y buen. Buenos días, buenas. Esta es la palabra. Para el lugar del lago del Tume. Pero Dios quiere comer el agua y mal. Ojalá Dios quiere que vaya cambiando. El rey, permiso pese a ese mal. La llamo leal. Buen viaje de agua y mal. Dios quiere comer el agua y mal. Dios chao, ahora ese día hay uno. Pues me la llego acá. Un cuadro y bueno, parece de qué. Llegando allá ya va a haber un festejo. Ya está prácticamente todo dicho, ¿cierto? Lo que nos queda ahora es invitarlos a disfrutar. Invitarlos a respetar. Invitarlos a sentirse parte de este ambiente maravilloso. No, 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 no. AnkAL. ¡Viva! launches airos. He tratado de hacer esta manera de pensar en que mis abuelos se sentirían orgullosos de mí. Si ellos estarían vivos, estarían felices. Ellos amaban esta tierra, ellos amaban su naturaleza, amaban su religión y me daban mucha más fuerza para poder seguir adelante. Nosotros podemos. Nosotros podemos para no emperse. Porque si dejo de creer eso, entonces me muero. Yo quiero creer que lo voy a ganar. Y mientras la esperanza esté viva, yo voy a seguir luchando. Yo creo que lo último que se pierde es la esperanza. El que se duerme y se lo lleve a la corriente. ¡Mucho huevo! Si nosotros nos dejamos estar, entonces se nos tira el contor. Yo diría que el mayor impacto que vamos a tener durante la etapa de construcción. Bueno, también la reducción del caudal del río Fui, aguas abajo, nuestra boca toma. Pero la medida y mitigación de entregar un caudal ecológico, de acuerdo a nuestros estudios, es suficiente para no afectar la vida que está en el río, en este tramo del río. Este es el río Fui, el sector del puente Huilo Huilo. Se nos ha cuestionado mucho de que nuestro proyecto va a secar el río y eso no es así. Esta es la imagen que vamos a ver en la etapa de generación de nuestro proyecto. Tú no puedes esperar de un proyecto de esta envergadura, que todos crean en el proyecto o confíen en él. Siempre hay dudas. Pero para eso nosotros hemos trabajado, para aclarar esas dudas, para aclarar todas esas observaciones, atender esas sugerencias que la comunidad nos ha hecho. Y creemos hoy día que gran parte de la comunidad entiende el proyecto. No estamos diciendo que lo acepta, pero sí lo entiende y por eso hemos hecho las cosas bien de cara a la comunidad y eso nos tiene tranquilos. En esta instancia, ya lo que nosotros tenemos solamente es hacer una solicitud, es que podamos conversar, nosotros exponer con detalle. Nosotros la solicitud que queremos hacer es poder preguntarle a usted cuál es su opinión, cuál es su percepción, en qué ustedes sienten que podrían ser afectados por lo que nosotros haríamos. Nos estamos negociando con la empresa, no queremos la empresa dentro de la comunidad. La última palabra es esta. Es el vicepresidente. Porque yo como vicepresidente, ya tenemos esta reunión y no podemos hacer otra reunión. Y estamos con el no. Con el no. Porque nosotros no vivimos por la endesa, ni tampoco por la empresa, sino por trabajos nuestros. Vinieron a escuchar el no. Nosotros no estamos para negociar. Nosotros estamos en desacuerdo con el proyecto central hidroeléctrico en el TUM. Porque nosotros consideramos que es un daño irreparable para nuestra vida cotidiana, como mapuche de este sector que hemos vivido toda nuestra vida en este lugar. Solamente eso. Sí, esa es la respuesta. La respuesta es de mucho daño que nosotros le han hecho. Lo han robado socios. Cuando integraron la mesa de la Juan Quintumán, incluso sacaron socios de acá, lo llevaron arriba y lo congregaron. La comunidad de Inalaskén se creó en 2008, después de una confrontación interna dentro de la comunidad de Juan Quintumán. Porque la comunidad de Inalaskén, la mayoría eran socios de la comunidad de Juan Quintumán, porque era una sola comunidad central. Desde que llegó la empresa, más o menos en el 2005, la empresa Endesa, se fueron abriendo conflictos internos, de la cual ya últimamente ya no se podía estar en una reunión de asamblea sin estar prácticamente divididos. Fueron pensamientos muy diferentes que al final terminaron en rupturas. Y ahí se creó la nueva comunidad. Lo que se rompió ya, difícil de reponerlo de nuevo. Yo creo que la Inalaskén no volvería a ser parte de la Juan Quintumán. Ya es una comunidad y es lo que nosotros pretendemos que siga siendo. Es complicado. Es complicado porque de repente dentro de la propia familia tú tienes que pasar al lado de alguien y es familia tuya, es tu primo, es tu primo hermano y prácticamente ni siquiera te saluda. Y eso es como que dentro de lo personal te genera un conflicto interno dentro de una persona porque tú le tienes cariño, tú lo sigues viendo como una familia, entonces es complicado. ¡Ay, Mari, Mari! ¡Mari, Mari, Mari! ¡Mari, Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¿Cómo estás el troto? Estás bien. ¡Bien, gracias! Gracias. Don Dago, el CEA todavía insiste en la división de la Juan Quindromán Colina de la Fqueña. Entonces, ante ese aspecto nosotros le hemos planteado que eso no ocurrió por un efecto nuestro, sino que fue un efecto natural de ellos. ¿Por qué se formó esta comunidad? ¿Ustedes lo tienen claro eso? ¿Por qué se produjo la división? No muy claro, pero... ¿Y cómo podríamos responder esto? Porque en realidad nos tiene complicado. O sea, nos acusan nosotros como empresa. Nosotros tenemos claro que aquí... Nosotros hemos hablado con la comunidad ancestral Juan Quindromán, que incluye a todos. Y ustedes lo manifestaron. Ustedes fueron claros en los acuerdos donde decían aquí, en los acuerdos entran todos. Y serán las familias que se marginen el día de mañana. No seremos nosotros los dirigentes, como ustedes nos han dicho. Pero hoy día la autoridad ve que hay dos comunidades que nos acusan a nosotros de la división. Entonces, en ese aspecto, ¿cómo podríamos tener algo que nos valide? Si es que hay una sola comunidad, no hay ningún equipo. Cuando empezaron a llegar a ustedes, de ahí es que empezó el drama ese que ya quisieron separarse un poco. Conversemos luego en detalle con los demás dirigentes porque a nosotros nos interesaría mucho... Tener la opinión de ustedes. Para nosotros eso es lo que vale. ¿Cómo anda el proyecto? Sí. ¿Avanza o no? Está avanzando, pero lento. Lento. Nos falta más apoyo para seguir con el proyecto. Es que estábamos esperando a ver si nos puede hacer el favor de tirar los materiales hoy día. ¿Qué tienen que tirar? Tenemos que ir a dejar una lona a la boca a tomar, unas mangueras y un estanque. Ahora, si bien este proyecto está claro que se los aportó la forestal en el Tume de Carranco, pero nosotros ahí los apoyaremos en lo que más podemos en la parte técnica. Y si les falta mangueras, ya tenemos donde pedir. El compromiso real de Endesa con las comunidades ha sido primero que nada escucharlo, atender sus sugerencias y el compromiso futuro es aportar proyectos que mejoren la calidad de vida para estas personas. Oficina, oficina, Elías Sandoval. ¿Ven a repetir? Ubícate a Adrián, para que puedas venir, por favor. Porque necesitan llevar una manguera para arriba, que la necesitan, en cambio. Ok, copiado, cambio para aquí. Harto lento, ¿qué pasa? La gente no sale. La gente que no sale. Hay que traer una llave, a lo mejor, para apretar así. Sí, fue una llave de Stilson. Sí, sí, sí. ¿No la tiene la llave de Stilson? No, no, no aparece. Atento, oficina, oficina. Atento. Señora Tere, le pido un favor, me voy a dar la alternativa de comprar una llave Stilson, para amarrar las cañerías. ¿Entendido, el llave de cuánto? Stilson. Hay diferentes proyectos de compensación futura, como infraestructuras, mejoramientos de vivienda, mejoramientos de fachadas. Hay proyectos de sistema de agua potable para las comunidades mapuche. Son diversos los proyectos que están enfocados, tanto en la infraestructura, educación, salud y cultura. Aquí estamos parados en el sector de la Ocatoma, de un futuro proyecto de agua emergencia que está desarrollando la comunidad Juan Quintumán. Nosotros, como Endesa, solamente aportamos la parte técnica, ayudarlo un poco a los trazados, la ubicación de los estanques. Es un proyecto que va a ayudar a, ¿cuántas familias? 19 familias. 19 familias de esta comunidad. Si la central del TUM se ejecuta, se realiza, vamos a desarrollar un proyecto de agua potable para toda la comunidad. Endesa provocó, en cierta manera, que la comunidad Juan Quintumán se dividiera en dos. Por el hecho de que estaron comprando conciencia entre los dirigentes. Los trabajos que, en general, ofrecían eran, si usted me firma y usted está de acuerdo con la central, le vamos a ofrecer trabajo. Pero una vez que te, no sé, la presentará este caso, ustedes van a poder tener compensación y cosas así. Pero nadie te regala algo sin nada de cambio. Es como difícil que sea tan buen corazón una empresa que diga, ah, ya tú estás inicitado, ya yo te voy a regalar esto. Pues se comenzó a ver de que ellos comenzaban con mentiras porque, no sé, hablaban con alguien, le decían una cosa y a otra persona después le decían otra. Y ahí se comenzó a generar una desconfianza de la gente a los dirigentes. Como que estaban muy cercanos a los empresarios, en este caso, que eran de la empresa Andes. La propia gente decía, no, que éste se vendió, que éste le están pagando, que no sé, que por eso es que está a favor y cosas así. Y yo creo que eso provocó el conflicto interno hasta el momento de que ya no aguantaron más y hubo la división en este caso. ¿Este es para el futuro proyecto de agua? De este, para el futuro proyecto de la captación del futuro proyecto. Si ustedes hacen este proyecto, el verdadero APR, que es el agua potable, estoy de acuerdo con ustedes. Y siempre, si están acá ustedes, bien, no. Usted es un funcionario de la empresa. Entonces, siempre vamos a estar dialogando, aparte de todo. Yo como dirigente, buscando las responsabilidades, los puntos de vista. Eso sería de mi parte, don Enrique Santobal, de parte del presidente, don Érico Jaramillo Corfuán, que el peñe de acá, de la comunidad Juan Quintumán. No, yo le agradezco todas las oportunidades que nos han dado para poder conversar sobre estos temas. Para nosotros es un tremendo desafío. Yo creo que este proyecto es un anhelo para la comunidad en general. Correcto. Y es un sueño que nosotros queremos ser parte también de él. Cuando aquí no hay nada, cinco, seis años más, cuando si Dios quiere partamos con la construcción de esto, usted construyó esto, nos vamos a parar en el mismo punto. Así se acuerda, hace tanto tiempo atrás que estuvimos y esto era un sueño y hoy día ya es una realidad. Me parece bien de su actualización, don Tonería. Y ahora le doy las gracias a venir el primer. No, me parece. Don Enrique. Que agradezco, don Enrique. Gracias. Vámonos. Vamos a ir a ver el segundo punto de captación. Es un proyecto bastante sentido y querido por la comunidad. Fue lo primero que nos solicitaron cuando llegaron, que es la oportunidad que tienen para poder tener agua potable en cada vivienda. Y nunca se ha podido ejecutar porque es un proyecto caro. Aquí estamos hablando fácil, 350, 400 millones de pesos. Yo creo que hemos aguantado que nos pisoteen, todo lo que nos pisoteen. Pero ya si nos metemos en religión, yo creo que es lo último que nosotros queremos perder. Lo último. Este es el cementerio que era de la función de Tomás. Pretenden la empresa sacar todo esto, abrir este camino. Bueno, ese que viene al ripiado, al sacar todo esto, sería llevado todo. Ya no existiría este cementerio porque ellos pretenden denanchar esto para arriba. Este cementerio tiene que tener más de 120 años. Este cementerio lo ocupamos para hacer ceremonia, para conseguirle los permisos a los loncos. No se puede entrar a la Pampiguetún si no se pasa por aquí primero. Aquí está la autoridad central. Entonces están los fundadores, están los loncos, los ñempines, los que llevaban clavatutas anteriormente. Muchas veces la gente que no conoce el tema de las ceremonias mapuche no comprende mucho el equilibrio que hay entre una y otra. Yo lo explicaba, es como un cuerpo. Es como un cuerpo humano que está compuesto por diferentes estructuras. Y muchas veces la empresa que ha generado, se ha dicho que el cementerio está por acá y la Pampiguetún está por allá. Entonces hay mucha distancia entre ambos. Pero son un solo cuerpo. Es como si le cortaran un pie a un ser humano y no podría andar porque anda con un solo pie. Entonces aquí pasa exactamente igual. La Pampiguetún está por acá y la Pampiguetún está por acá. Aquí hay turistas ahora. Aquí, esto es el palenque, donde se hace la ceremonia. Aquí se ocupa todo este retazo para que corran los caballos y de ahí es donde comienzan los turistas y para acá dan la vuelta los caballos dentro para acá. Entonces de los álamos para acá se ocupa. Y esto es donde se amarra la ofrenda del collito que le hicimos nosotros. Y esto es donde se hace la edita del lago y toda la vida se ha hecho así. Porque el equilibrio que le da el lago es muy poderoso. Y aquí es poderoso. ¿Por qué motivo yo le digo? Porque aquí nosotros hacemos estos tragunes para que los años vengan mejores. Y tú eres algo sagrado. Estás en contacto con la naturaleza. Estás en contacto con los espíritus, con los algues. Porque tú entregas lo máximo, lo mejor de ti. No solamente para que te des buenas vibras, para que te des buena salud, para que te vaya bien en la siembra o cosas así. Sino para que te haga mejor persona también. En realidad este palenque estaba muy débil este año y se cambió y se puso este nuevo al ladito. Pero el fundamental es el que está al lado. Es el que... Sino que para más seguridad, que lo hallaron que estaba medio débil para amarrar el animal, lo pusieron este más grueso. Dios crió este campo aquí. Estos árboles. Y si ellos llegan a inundar, se perdería toda la cultura. ¿Qué van a venir a ver la gente aquí mismo en esta? Vienen gente turística, vienen a turistiar en el verano. Ellos se mantienen súper tranquilos aquí. No hay nada que lo moleste. Pero si ellos llegan con su impresa, ¿realmente que después no se va a poder hacer esto? La impresa dijeron esa vez que se podía secar cuando nosotros hiciéramos ceremonia. No, es que cuando ustedes hagan su ceremonia, y a tú, los avísanos la semana antes, entonces cortamos el agua, para que no esté inundado y que no haya barro. Por favor. Es como... Esa solución. Es mediocre. En brez palabras, es mediocre. Es una solución, pero de la más baja. Dijo que iban a poner baño de cemento, ellos le iban a poner agua con llave. Eso nosotros no lo podemos aceptar, porque nosotros tenemos un espíritu que es natural. Nosotros no podemos aquí poner un baño con cerámica, eso no quiere el nién del agua. Ellos no van a ser perjudicados. A lo mejor ellos no van a tener ese castigo, pero el castigo lo vamos a tener nosotros por sacar esto, porque esto es algo sagrado, que no se puede mover. Yo le he preguntado a mucha gente que, de repente, gente adulta ya, de 60 años, que pensaría usted si mueve en el revuelo. Y que haga así como, no, el revuelo no se puede mover, porque si se mueve, vamos a quedar todo así mal. El castigo que nos va a venir va a ser grande. Yo creo que el pueblo mapuche ha sido muy pisoteado desde el principio. El Estado, muchas cosas lo han pisoteado. Han pisoteado nuestra religión, han pisoteado muchas cosas. Hoy día están inundando el regüe, y yo creo que si fuera, no sé, con mucho respeto lo digo, yo respeto mucho las religiones. Si fuera el Vaticano, este proyecto no sería. Pero como es un regüe, lo podemos sacar, lo podemos poesitear, lo podemos inundar, y podemos hacer todo lo que queramos. Y eso creo que te da frustración de que no respeten tu religión, que no respeten lo que tú amas tanto. Lo que amaron mis abuelos, lo que ama mi papá, lo que ama mi familia. La verdad que el traslado a este palenque es necesario porque en los días que se realiza la ceremonia, nuestro proyecto lo afectaría, inundando 40 centímetros desde su base, la zona del palenque. Ahora, por lo que las autoridades ancestrales nos han dicho, este palenque se puede trasladar. No es que no se pueda, no hay algo que lo impida. Pero sí es necesario todo un procedimiento cultural para hacerlo. Y por eso logramos firmar un acuerdo ante notarios para poder desplazar este palenque posterior a la etapa de construcción de nuestro proyecto, cerca de 15 o 20 metros más arriba, para que no se afecte con la subida del lago en esa época. Es bien complicada la situación de cambiar un palenque, cualquiera no se va a meter a hacer esas oraciones. Del palenque aquí de la comunidad de Juan Quintomán, voy a, no sé cómo mirarla, pero creo que está bastante complicado eso de ahí. El cambio al palenque cuando se hizo en nuestra comunidad de Rihuaico, fueron coordinadas cinco comunidades. Demoró mucho, casi un año, para poder sacar eso. Eso salió de la persona del profeta, del Nielpin, que le llaman, que tienen que hacerlo así, 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 acá. Entonces, hacerlo así, ustedes van a salir bien. Pero tiene que ser así. Si no se hace así, prácticamente yo no voy. Así, claro. Pero para decir que sí, es fácil. Pero para lograr coordinarse y hacer las cosas, se pone complicado. Pues al mover ese palenque de ahí, la comunidad de Juan Quintomán, tiene que estar bien organizada. Sobre todo en la parte de las comunidades indígenas. Ellos muchos poderes pueden tener, pero ellos tampoco no son solos que hacen dentro en ese guiatube, en la rogatía. Todo depende de por dónde va a pasar la mano de una gran empresa transnacional que va a construir acá. Pero aquí, mi estimado, nadie maneja la naturaleza. Nadie maneja lo que es parte justa de las tempestades de agua. En cualquier momento se viene una lluvia que en un momento que uno menos lo puede pensar y puede quedar despelote. No que no es un proyecto de centralidad eléctrica, ni de la empresa que venga. Es decir, nos negamos rotundamente. Yo creo que el costo en que hoy día está el Estado generando energía es muy grande. En el sentido de las personas. No está pensando en las personas, si no está pensando como en el signo peso, siempre. y si no hubiese estado en este proyecto, no sé, yo hubiese tenido otro tipo de cosas en mente, hubiese andado en tantos lugares al mismo tiempo y he tenido vida personal más para mí que entregarle mi tiempo a la dirigencia o cosas así. Los piques que me pegué a Santiago caminando con frío, con lluvia, con calor. Fueron cosas que te van a quedar marcadas y que nunca se van a olvidar. Muchas veces he pensado en dejarlo. Igual es un peso enorme, pero la gente confía en ti y tú sientes el peso de que no le puedes fallar. Hoy si yo digo, ay, hoy día me rindo y me voy por la empresa, entonces, ¿qué me valió haber estado tres años, dos años en esta lucha? Y quizás no lo habíamos hecho como en Temuco, en Temuco quizás han hecho, se han encatarrado a los mapuches ya de terroristas. Si nos viésemos a eso por esa lucha, un incendiado camión y camioneta y me ha mojado a pasar a nadie, digamos, quizás hubiéramos estado en otra cosa, pero no hemos sido tan trásticos nosotros. Quizás aquí hemos sido muy buenos, en ese sentido. Emoción muy pacífica, a veces pienso yo. Igual hemos logrado cosas pacíficamente. Es bueno movilizarse y hace sentir un movimiento, que está pasando algo. Muchacho feliz que la empresa se vaya. Hasta el momento yo me siento enormemente feliz. En el sentido de que hay un proyecto parado, que es un trabajo que se ha hecho no solamente de parte mía, sino en conjunto, con mucha gente que se ha metido en este tema. Yo creo que si aquí se logra el resultado, es decir, este proyecto no va, va a servir de ejemplo para muchos. desde que llegamos acá a la zona ya del año 2007 hasta la fecha, el proceso ha sido largo. Nos falta el acercamiento con la comunidad de Inalafquén. Hemos tenido ciertos acercamientos con las comunidades que no habían querido conversar con nosotros, sobre todo las comunidades de Inalafquén. y creemos y tenemos fe de que vamos a seguir adelante con ese proceso de conversación con ellos. Yo creo que lo más que nos complica es el hecho de que tampoco tenemos una fecha próxima de decir esto va a partir o esto se va a aprobar. Estamos a la espera de lo que se resuelva en todo este proceso de consulta, proceso de evaluación de proyectos. Esa incertidumbre, lógico, que agota. Hay que tener tranquilidad. No hay que desesperarse. Y tampoco impacentarse. Todo proceso tiene que desarrollarse de buena forma. Sobre todo cuando te insertas en comunidades mapuches. Y tenemos que ser cautos en cómo vamos avanzando. Una cosa es que el proyecto se apruebe. Y eso me va a dejar sumamente tranquilo como persona, como empresa. Pero lo fundamental es que todo lo que hemos conversado con las comunidades sea una realidad. Y eso va a ocurrir una vez que el proyecto ya empiece a ser atrapa de generación. Yo creo que ahí me voy a sentir tranquilo. Y conforme de tarea cumplida. O sea, en varios años más. Siguiendo las recomendaciones internacionales, a mediados del año pasado, el gobierno inició una consulta indígena en la zona que se ha prolongado más de lo previsto, entre otras cosas porque algunas comunidades alegaron que el proceso tenía vicios legales. Recién cuando finalice esta consulta, Endesa podrá continuar con el estudio de impacto ambiental que la autoridad le exige para someter el proyecto a su aprobación final. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de ¿Por qué en mi jardín? Esta es una declaración de guerra, porque nos vamos a permitir que transformen esta comuna introduciendo repuso abierto para donde se les dé la gana. Toda obra pública tiene gente que se perjudica. Parar el tránsito en Pespucio, no nos queda otra. No venimos a pedir, venimos a exigir que los ciudadanos sean incluidos en la discusión de cómo hacemos ciudadanos. Un grupo individual no puede impedir que otros usen su territorio. Sería como la desintegración de la ciudad. ¡Qué pasa, güey! Hay muchas personas que sí les gustaría que les hagan una carretera, pero que otro pague el costo de tu propia movilidad. Y esa es la parte injusta. En este es un ejemplo de las cosas que no están bien hechas. Una autopista bien diseñada puede contribuir al paisaje urbano. El tema de la autopista no son solución, porque incentivan el uso del automóvil. El MOP nunca entregó el trazado. Ver en el Mercurio que la autopista Pespucio Oriente estaría pasando por sobre mi casa. Soy editora del programa ¿Por qué en mi jardín? Hace un año estamos pidiéndole una entrevista al ministra. No queremos más esta forma de decidir las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!